La noticia de entretenimiento, se acuerdan que el lunes 3 de marzo les contamos del lanzamiento del nuevo sencillo de Carlos Vives junto a Shockey Town, el mar de sus ojos. Pues imagínense que tuvo récord, récord en cifras. Miren esto, en 24 horas del día sonó más de 523 veces. Venga, yo la puse 65. Y yo 250. Es muy buena. 24 horas del día, 335 detecciones, tiempo. 17 horas del día, de 5 a las 22 horas, eso es 8 de la noche, 10 de la noche. 333 válidas, tops. Esto es todo según el National Report de Colombia. Y fue la canción número uno en iTunes, llegó, llegó, llegó el número uno en iTunes. Y pues es el single que cuenta con la colaboración de Shockey Town. Y es un hit completo, es un palazo a canción más Corazón Profundo. La continuación de Corazón Profundo. Este es un preámbulo a lo que será su nuevo trabajo discográfico, Más Corazón Profundo, que sale en abril al mercado. Oigamos un pedacito. Infinito Gigante Palazo, de verdad. Y después, todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que hace lo convierte en oro. Carlos Vives le ha pegado durísimo. Y esta combinación junto a Shockey Town es genial.